Quisiera hacer una petición pública, empezando por la parte del gobierno. El año pasado no circuló lo que debía circular en términos de oportunidades durante la Navidad, que a veces es la única época en la que mucha gente se hace de sus fichitas. Los jóvenes creo que no saben qué son fichitas, antes habían fichitas de dos centavos, y yo le quiero pedir públicamente a la Ministra de Finanzas y al sector privado que adelantemos la entrega de la dinámica para que la gente pueda hacer eso. Eso va a conformarse a que aquellos emprendedores que han venido haciendo su idea de su negocio, tengan esa oportunidad. Y también que consolidemos lo que no logramos en el año pasado. Porque la razón es que así. Como usted maneja bien las finanzas, yo sé que usted tenga plata ahí. Una o dos semanas, como usted adelante, no hay ningún problema. Y usted dice, bueno, el año pasado crecieron el 5%, es de 3.5%, quiere decir que ahí está el 5%. Como es por lo que hay que tener, solo es de adelantar un par de semanas. Y eso va a ser una gran alegría para ti. De antemano yo no espero la respuesta, solo sé que nos van a apoyar con la deudera. Allá están los ejecutivos del CUEB diciendo, eso, ya. Bueno, muchas gracias. Gracias.